Hola, hola, aquí estamos con la revista de Mercadona, Mercadona, de la perfumería y como veis, enero-febrero del 2024. Vamos a ver qué sorpresas nos depara la revista de este mes, enero-febrero. Aquí nos viene el sumario, la nueva colección de maquillaje en tonos empolvados, él y ella, Maxi Curvy, polvos compactos, 24 horas, que esto me sena mucho a una marca muy conocida. Hola, el Serum Cudie, la mascarilla de artilla, hidra y aluronic, antifreeze para el pelo, fragancias y guía de belleza. Vamos a ver la novedad, el Rosa Quartz, de unidades limitadas, es decir, aprovechar que luego no hay nada. Bueno, como dice la nueva colección de maquillaje en tonos empolvados, recrea tu piel, la pasión, la paz, la ternura, que representa el cuarzo rosa, conocida como la piedra del amor. El primer. Con aroma floral. Esto, vamos a ver qué es esto. Multicolor brush, el colorete de toda la vida. Vaya, en vez de brush, colorete de toda la vida. Ya sé que lo pone debajo, pero con colorete. Ejirline en micro. Waterproof, de larga duración. Vamos a ver cómo es el embalse. ¡Oh, qué bonito! Todo es de color, tonos rosas. Esta es la máscara de pestañas. Esta, que a ver qué nos dice, qué nos cuenta, qué tiene, qué tiene. Black Lashes, máscara. Máscara de pestañas con acabado en negro. Intenso y de alta duración con cepillo alargador. Toma ya. Y esto, que es la barra de labios nude. La verdad es que a mí los colores nude no me terminan de gustar mucho. Miradlo. No me gusta nada. No es que no me guste mucho, es que no me gusta nada. Y a ver, y este, barra de labios rosa. Pero no, no lo enseña. Acabado en mate, textura suave y aterciopelada. Bueno, yo iría más a por el rosa. El nude este, que es, yo no lo veo nude, yo lo veo marrón. No me gusta nada en absoluto. Bueno, pues esta es la nueva colección, que es la novedad. Y cuando se acabe, no volverán a traer absolutamente nada de nada. No se va a repetir. Vamos a ver un maquillaje que han recreado ellos y a ver lo que han utilizado. Como veis, esta es la modelo. El pintalabios es el rosa, ese no es el marrón. ¿Habéis visto? Al final no han utilizado el marrón porque es marrón. Eso no es nude, eso es marrón. Y además, feo, feo, feo. El face primer. Los coloretes que llevan en dos tonos. La línea, que la verdad es que no sé dónde lleva la línea. Porque vosotros le veis la línea porque yo no la veo por ningún sitio. Y el pintalabios es rosa. La línea, la verdad es que yo no se la veo por ningún sitio. Si dice que la lleva, pues la llevará. Yo que sé. Vamos a ver otra novedad. Extractor. Vamos, la colonia de toda la vida. Ah, dice próximamente. Será próximamente porque a día de hoy, 16 de enero, allí no hay nada. Para ella, pétalos, pétalos. Su base son pimienta rosa, iris y patchouli. La otra, que es esta. Ámbar. Es madera de ou, sándalo y vainilla. Bueno, esa me puede gustar. Porque me gusta la vainilla y el sándalo. Y esta, que se llama Vi, lleva neroli, yanlán, yanlán y patchouli. No sé, habrá que oler a las tres. Pone que próximamente, pero no las han traído todavía. Bueno, como sabéis, pues esto será una colección que luego desaparece. Pone novedad, pero novedad próximamente, porque novedad, novedad no hay. Pero no solamente para mujeres, se han acordado de los hombres. Vamos a ver. El cuir es flor de azafrán, madera de ou y benjui. ¿Qué es esa? A ver, la siguiente, que se llama veloj, que es verde, lleva pimienta, incienso y ámbar. Muy bien, muy bien. Y la siguiente, que es el amarillo, metal, lleva casis, grosella negra y akigalagut. Akigalagut. Pues muy bien. A saber lo que lleva, porque no tengo ni idea. Eso que es. Seguimos con las novedades. Como veis, novedades próximamente. Máscara maxi curvy. 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 Intensifica la mirada, alarga y aporta densidad a las pestañas. Me recuerda a una marca, una marca muy conocida. ¿Cómo aplicar la máscara correctamente? Venga, vamos a ver cómo se aplica correctamente, que seguro que lo hacéis todas muy mal. Yo seguro que sí. Lo hago fatal. Aplicar de la raíz a las puntas, con movimientos en zigzag. Hasta conseguir el efecto lifting y el volumen deseado. Bueno, yo siempre hago el movimiento zigzag. Y repetir una segunda capa para intensificar el resultado. Bueno, la verdad es que yo siempre lo hago, porque tengo las pestañas rubias. Y es decir, que si no lo hago dos veces y en zigzag, no se me verían nada, porque las tengo rubias. A ver, el nuevo aplicador corto de silicona con cerdas en espiral. Su forma económica y flexible, potencia, el efecto curva. Mirad cómo va a ser. Bueno, la verdad es que el aplicador de silicona a mí nunca me ha gustado. Pero bueno, habrá que probarla, la Maxi Curve. Pero es que el cepillo en silicona es lo único que me echa para atrás. A vosotras, ¿cómo os gusta más? ¿En silicona o en pelito? Yo prefiero la de pelito, porque la de silicona nunca me han gustado. Bueno, la siguiente novedad que vendrá próximamente son los polvos compactos 24 horas. Que no quiero decir nada, pero esto, esto, esto es una copia, copia, de una súper mega conocida marca que sale promocionando en la televisión y en un montón de sitios. ¿Verdad que sí? ¿Sabéis a cuál me refiero? Seguro, ¿no? Si no lo sabéis, pues me preguntáis que os lo digo. Pues bueno, pues miradlo. Si es que es una copia exacta, si es que el diseño, todo, todo, hasta las letras. Son de larga duración, suave y cremoso, elaborado con más del 90% de ingredientes naturales. Mirad, es que es idéntico, 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 idéntico. Y vamos a ver los tonos disponibles. Beige, beige rosado, dorado y dorado oscuro. Yo utilizo este. Beige. ¿Por qué? Porque tengo la piel muy blanca. Cada uno deberá utilizar. Bueno, que me encanta este, el beige rosado. Creo que esta vez me voy a comprar el beige rosado. Bueno, ya veremos por qué. Aquí lo veo un pelín oscuro, pero yo creo que este va a ser perfecto para mí. Perfecto, sí. Se ve más oscuro aquí en el móvil. Bueno, cuando lo traigan, porque es una novedad que vendrá próximamente, pues iremos a probarla. Venga, siguientes novedades. Más novedades. Guau, novedad próximamente. Serum Q10. Serum anti-edad multi-acción que estimula la producción de colágeno en la piel, mejorando su firmeza. ¿Qué contiene? Coenzima Q10. Disminuye la profundidad de las arrugas, suaviza y mejora la oxigenación de la piel. Vitamina E. Lecitina. A ver, ¿qué hace la vitamina E? Potencia el efecto de las sustancias que hidratan la piel y protege las agresiones ambientales. Lecitina con propiedades hidratantes favorece la hidratación de los activos. Mirad el botecito. Yo quiero decir que no os ilusionéis mucho con esto. Primero que estas cosas no hacen milagros. Y segundo que el botecito va a ser mini, mini, mini enanito. No vais a ilusionarse de que esto son bote de medio litro. No, 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 escasamente seguramente será de 10. A ver, a ver, ¿cómo usarlo? No hay unidades limitadas. Si lo quieres, en cuanto lo traigan, ve corriendo a por él porque van a desaparecer. Colocar el cuenta gotas, aplicar día y noche sobre la piel. Esto ya está. Esto ya está porque yo lo he visto. Este está. Aplicar día y noche sobre la piel limpia de rostro, cuello y escote. Realizar un masaje. Su total absorción. Está y es súper pequeñito. Súper pequeñito. Me parece que he hecho un vídeo sobre esto. Es un poquito para lo enanito que es, es un poco caro. Bueno, para todo tipo de piel, incluso las sensibles. Y será para el día y la noche. Día y noche. Venga, siguiente. Novedad, próximamente. Mascarilla de arcilla. Que estas mascarillas están de moda. Purificante con carbón vegetal para una limpieza profunda del rostro. Estas de carbón vegetal están súper de moda. A mí no me gustan, la verdad. Yo las he visto de otras marcas y a mí no me gustan. No sé si esta me gustará. No le voy a dar mucha oportunidad. De hecho, creo que no me la voy a comprar. Porque ya la de carbón vegetal no me gusta para nada. Yo no me echo en la piel ni carbón ni carbona. Que no, que no, que no, que no. No, hay que dejar, bueno, cómo usarla. Aplicar una capa, dejar actuar 20 minutos. Y frutas con los dedos para eliminarla. ¿Para quiénes? A ver, vamos a ver, ¿para quién? Para todo tipo de piel, en especial aquellas con imperfecciones, tono apagado o exceso de brillos. Imperfecciones, pues se refiere a granitos. Yo no tengo la piel grasa. A ver, para piel normal, una vez por semana. Para pieles grasas, dos veces por semana. Yo tengo la piel normal de toda la vida. Yo nunca he tenido la piel grasa, ni he tenido granos. No, dije que... No, no la voy a utilizar. No le voy a dar ninguna oportunidad. Bueno, pues seguimos. Hidra y alurónic. Línea capilar para cabellos normales y secos o secos. Fórmula mejorada. Mejora la fórmula. Y la fragancia es más duradera. Esta ya la había visto. Y bueno, pues aquí está. El shampoo, que es ese. Para cabello normal, a seco. La máscara, hidrate y desenreda el cabello una o dos veces por semana. Y dejar actuar dos minutos antes de enjuagar, que es el botecito este del centro. Que es la mascarilla del pelo y la otra el acondicionador. El acondicionador. Si queréis saber un truco de cómo hacer el acondicionador, me lo preguntáis. Y yo os lo digo, porque yo normalmente suelo hacer el acondicionador este con la mascarilla. Y es muy fácil. Vamos a ver qué contiene. Pues hidra, devuelve y mantiene la hidratación del cabello, dejándolo más suave, luminoso y sedoso. Sin apelmazarlo, con ácido hialurónico, niacinamida y provitamina B5. Bueno, vamos a ver el siguiente novedad. El antifriz. Elimina el encrespamiento, aportando brillo y protege la luz del calor. Antes y después. Esto se lo cree alguien. Esto será verdad. No lo sabemos. Habrá que probarlo próximamente. No lo sé. Vamos a ver qué beneficios tiene el nuevo tratamiento. Con Mattel Free. Incluso en ambientes de humedad extrema. Humedad extrema la que hay aquí en Murcia. Protege el cabello, renta los daños herramientas del peinado, la plancha y tal. Consigue una melena brillante. Se dosa al instante con efecto de larga duración. ¿Y cómo se utiliza? Separar el cabello en secciones y aplicar el producto de raíz a las puntas. Secar el cabello con calor para activar el producto. Darle forma deseada y peinar como de costumbre. Tampoco os emocionéis que seguro que el bote es pequeño. Tenéis que comprar todas las semanas un par de botes. Quien tenga esa melena os aseguro que tiene que comprar un par de botes porque no le va a dar la cosa. Y bueno, nos despedimos como tú. Como tú. Próximamente novedades en nuestra sección de perfumería. Es decir, que esto va a tener un cambio. Bueno, pues aquí me despido. Con las novedades de Mercadona, Mercadona. Próximamente novedades en nuestra sección de perfumería.